Si ven que está mucho más fácil el mezclar, una vez que está listo, vuelvo a pasar al vaso. Yo sí prefiero tener paciencia y pasar de vaso y sacar todo lo que tenemos en el asiento de un vaso hacia el otro. Esto es importante, porque si ustedes dejan sin mezclar bien, hay partes que se secarán o hay partes que no se secarán. Y si esto no se seca, no se va a secar nunca, jamás. Así pasen años. Se les va a llenar de polvo y no se les va a secar. Miren qué importante es esto del borde. Como es bastante, voy a hacer. Voy a pasar de nuevo. Yo prefiero tener paciencia. Las manualidades son de paciencia. Recuerden que estamos dictando en el taller, aquí en la Avenida Brasil e Hidalgo de Pinto. Nuestro taller se llama Frames. Pueden localizarnos en el teléfono 22 65 153 o al 09 8 22 18 93. Ese teléfono es móvil. Aquí lo que vamos a hacer es, voy a aumentar una cucharita de escarcha. Es una escarcha tornasola que yo escogí en este momento. Y voy a mezclar. Mezclo bien. Mezclo súper bien para que toda la resina esté con escarcha. Queda maravilloso una vez que esté seco. Lamentablemente la cámara no. No sé si aquí nos ayuda. Y se ve lo que tiene este plato que hicimos en el segmento anterior. Nosotros le resinamos y le pusimos escarcha tornasol. No sé si se logra ver los visos que tiene. Entonces, esto vamos a hacer en este plato que tenemos. Ahora sí. Protejan siempre su mesa con un papel para que no se les manche. Yo lo que voy a hacer en este momento es virar resina en el plato y me voy a ayudar de un palo de pincho para poner en los bordes. La resina se autonivela. Entonces, ustedes tienen que tratar de ponerle lo más parejo posible y esto se va a autonivelar. En este momento yo me voy a ayudar de un flameador. El flameador es como un pequeño soplete que es este que bota fuego. Funciona a base de alcohol. Si la cámara me ayuda, si ve el rato que sopla, como sale esa mecha, ya. Si ustedes no tienen el flameador, no se preocupen, no se estresen. Al momento de mezclar la resina, suelen hacerse unas burbujas que las vamos a eliminar de esta manera. Exhalando, no soplando, no nos sirve secadora, nada. Solo esto. El momento que ustedes hacen esto, se revientan las burbujas. Pero si tienen la suerte de tener un flameador, lo que vamos a hacer es flamear la pieza. Ya les voy a indicar. Esto tengo que tener mucha precaución de poner en todos los bordes. Una vez que está listo todo el plato y este bordecito, el de arriba voy a hacerlo después. Voy a coger el flameador o, como les explicaba, pueden hacer esto. Pero como nosotros tenemos la ayuda del flameador, con el flameador vamos a hacer esto y se revientan absolutamente todas las burbujas. No sé si la cámara logra, logra captar. Hay miles de burbujas que se van reventando. Esto hace que nuestro plato nos quede espectacular, nos quede maravilloso. Igual al exhalar se logra lo mismo. No piensen que porque no tienen el flameador no les va a servir, ¿sí? Si sirve, lo malo es que nos mareamos un poquito. Pero igual funciona. No le viren mucho porque suele regarse el alcohol y se me prende la resina, pero como el alcohol se evapora muy rápido, no hay problema, no se asuste. Una vez que está listo, lo que nosotros hacemos es vamos poniendo el borde con el palillo de pincho o a su vez yo voy a hacer esto. No pongo exceso para que no se me desborde y con el palo de pincho o una tarjeta de presentación yo lo igualo. Igual. Ahí sí, ya completamente plano. No lo voy a virar porque como ya está en el borde se nos vaya a arriesgar, o sea, se nos vaya a regar. Y prefiero no arriesgarme. No sé si la cámara logra captar la escarcha que está en el plato. Como es navideño y en la Navidad es todo brillo, todo luz, queda divino, realmente queda hermoso. Y aquí yo le pongo al borde y también le voy a flamear o le voy a exhalar. Hago lo mismo y esto se, como les digo siempre, esto se autonivela. Voy virando y voy flameando. Vuelvo a pasar un poco en la parte del centro por si acaso me haya quedado alguna burbuja. Miren qué hermoso quedó nuestro plato. Esto lo importante es dejar secar 24 horas para poder topar y 72 horas en caso de que quieran poner cosas calientes. Aquí se puede poner posa calientes, platos muy calientes, no hay problema. Espero que les haya gustado y si la cámara me ayuda vamos a indicar estas piezas que tenemos acá, estos platos que tenemos acompañados también de anillos servilleteros. Aquí en este caso miren el plato, ponemos una hermosa servilleta navideña. Miren, el servilletero y el plato. Igual tenemos cuatro o cinco modelos dependiendo de lo que ustedes quieran. Nosotros les fabricamos, nosotros les hacemos, nosotros les dibujamos. Eso es importante. En nuestro taller tenemos la fábrica de todo lo que son maderas y ustedes pueden encontrar y conseguir todo lo que quieren. Espero que les haya gustado. Anímense. Miren qué hermosa esa mesa, todo hecho con nuestras manos. Les agradezco mucho. Les espero en mi taller. No se olviden. Muchas gracias. Gracias.